¿Cómo va amigos futboleros? Acá seguimos para la segunda parte de qué es de la vida de los campeones de la Copa Sudamericana 2017. Empecemos por Juan Sánchez Miño. Hizo las divisiones inferiores en Boca, empezando jugando como volante o defensor lateral izquierdo, pero al no contar continuidad, jugó también como volante defensivo y como enganche, demostrando su rápida adaptación. Debutó en primera contra Quilmes en diciembre del 2010, cuando Boca tenía como DTE a Roberto Pompei. El 4 de marzo del 2012, marcó su primer gol oficial, en el partido que Boca derrotó por 2 a 0 a San Lorenzo. En su etapa en Boca, terminaría ganando el torneo de apertura 2011 y la Copa Argentina 2011. En Boca, desde el 2010 al 2014, jugó 100 partidos y convirtió 10 goles. A mitad de 2014, sería vendido al Torino a Italia, en 4 millones y medio de euros. Finalmente, a mitad del 2016, arregló su salida del Torino y llegaría independiente, por una suma de 2 millones de dólares. En el año 2017, Ariel Holland encontraría la posición donde más rendiría, el del lateral por izquierda. Ese mismo año, levantaría la Copa Sudamericana 2017, donde sería titular de plantel campeón. Y el 8 de agosto del 2018, se consagró campeón de la Surugapang, sumando su segundo título internacional en su carrera. Independiente, promedió 122 partidos y convertiría 3 goles. Luego, su carrera seguiría por el Elche de España, estudiante de La Plata, Colón de Santa Fe. Y actualmente, con 33 años, juega en Lanús, siendo un habitual titular, pero con muchas lesiones. Pasemos a Maximiliano Mesa. Se sumó a la divisiones inferiores de gimnasia en la quinta categoría. En la temporada 2013-2014, jugó 36 partidos. La mayoría de titular, aportando 5 goles y afianciándose como volante por la derecha, dentro de los 11, del director técnico Pedro Trogli. Posteriormente, tras esos buenos rendimientos, Mesa captó la atención independiente, que lo compró por 2 millones de dólares por el 65% del pase en 2016 y firmaría por 4 años. Su momento más destacado llegaría en 2017. Holland lo consideraba titular indiscutido y, gracias a sus buenas actuaciones y sus goles, por ejemplo, el que le convirtió a Flamengo en la final de ida de la Copa Sudamericana 2017, Independiente consiguió ganar su décima séptima Copa Internacional y su primer título personal. El 8 de agosto de 2018, obtendría otro título en el club, considerándose campeón de la Subuga Punk en Japón. El 21 de mayo de 2018, resultó seleccionado en la lista definitiva de 23 jugadores que dio Jorge Sampaoli, entrenador de la selección argentina, para disputar la Copa Mundial de 2018. En 2019, Mesa sería transferido por 15 millones de dólares más objetivos a México, más precisamente al Monterrey, firmando un contrato de 5 años, donde actualmente juega y hasta el momento ganó la CONCACAF 2019, el torneo de apertura de ese mismo año, la Copa México en 2020, y nuevamente en 2021 ganaría la CONCACAF promediando 184 partidos y convirtiendo 29 goles. Ahora pasemos a Walter Arbiti. Surgido a las inferiores de San Lorenzo, su debut se produjo el 4 de agosto de 1999, en un encuentro disputado entre San Lorenzo del Magro y Boca Junior por la segunda fecha de la Copa Mercosur. Con San Lorenzo, fue campeón en dos oportunidades. Sería campeón de la Copa Mercosur 2001 y retornó a clausura de ese mismo año. En su paso por San Lorenzo, terminó con 112 partidos disputados en los que convirtió 4 goles. En el 2002, llegaría a los rayados de Monterrey, a pedido de Daniel Pasarela. Walter jugó durante 6 años disputando 232 partidos entre Liga y Liguilla, marcando 17 goles, donde conseguiría ser campeón del torneo de clausura 2003. En 2008, Arbiti pasó al club atlético Banfield, donde logró que el club obtuviese su primer título al coronarse campeón del torneo de apertura 2009. El 23 de enero de 2011, Banfield y Boca llegaron a un acuerdo y Arbiti fue transferido a Boca a cambio de 4 millones de dólares por la totalidad de pase. Sería una de las figuras de Boca gracias a un gran nivel grupal y de él en particular, donde se consideraría campeón de torneo de apertura 2011 y la Copa Argentina 2012. En julio del 2013, Arbiti llevó un acuerdo con Boca para rescindir su contrato, aunque su rendimiento seguía siendo destacado pero muy sacrificado. Y en enero del 2017, Arbiti llega independiente como un jugador libre, donde sería campeón de la Copa Sudamericano 2017 tras un año regular, decide finalizar su vínculo con el club tras alternar en algunos partidos como titular y otros del banco de suplente. Abandona la institución con la obtención de la Copa Sudamericana. Promedían 97 partidos y un gol en su etapa en el rojo. En enero de 2018, opta por retirarse en su ciudad natal, en el club del cual es hincha. Su incorporación del club atlético Alvarado significó una revelación en el mercado de pases, siendo que un jugador de primera división optó por jugar en la tercera categoría de fútbol argentino el torneo federal A temporada 2017-2018. Luego de su retiro, a principios de 2021 sería anunciado como nuevo técnico de Atlanta, junto a Leandro Gracián en su cuerpo técnico. Y hacía su cargo en el bohemio después de una derrota ante Alvarado, justamente el club del cual es hincha y se retiró. Dejó el cargo tras 43 partidos dirigidos con 12 triunfos, 19 empates y 15 derrotas. Hoy día formó su cuerpo técnico con Carlos Mateo y Eduardo Tuxio, esperando una nueva oportunidad. Pasemos a Diego El Torito Rodríguez. El uruguayo fue ascendido al primer equipo de Defensor Sporting en 2009, ganando el torneo cláusula 2009-2012. A mediados del 2013, compró su pase de Godoy Cruz, donde se mantuvo un año y se destacó teniendo continuidad. En enero de 2015, se confirmó su desembarco al club atlético Independiente, donde dirigía Jorge Almirón, quien ya lo conocía de su paso por Godoy Cruz. Independiente, adquirió 50% de su ficha en un millón y medio de dólares, firmando un contrato por cuatro años. En 2017, se consideraría campeón de la Copa Sudamericana de ese año con el Rojo, siendo titular. En su paso por el Rojo, promediaría 93 partidos, compitiendo dos goles. En junio del 2018, el Torito pasaría al Cholos de Tijuana, en una operación que le dejaba poco más de un millón de dólares limpios y libre de impuesto a Rojo. Luego, pasaría por Defensa y Justicia San Lorenzo y llegando a Nacional de Montevideo, donde ganaría el torneo intermedio en 2022 y actualmente el Torito sigue nacional a la edad de 33 años. Pasemos a Gastón Togni. Debutó en la primera del Club Avellaneda el 21 de enero de 2017, por un torneo de verano frente a Atlético Tucumán. En el primer partido de Ariel Holland como entrenador del club, sería parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana de 2017, en la que disputó algunos encuentros. Pero para la temporada 2018-2019 fue seguido a préstamo por un año a Defensa y Justicia, donde tuvo mucho más rodaje disputando 23 encuentros. Luego volvería al Rojo y su rendimiento no era lo esperado como había demostrado en el alcohol. Defensa nuevamente firmaría un préstamo por un año con Togni, y se llegaría a un acuerdo para que el jugador renueve su contrato y Defensa pueda ejercer la opción de compra de 1.200.000 dólares. Actualmente, Gastón sigue jugando en Defensa y Justicia, donde es una fija en el once inicial. Pasemos a Domingo Blanco. Comenzó su carrera en el club Rosario-Puerto Belgrano de la Liga del Sur, y en 2010 llegó a Olimpo, y engancha de venido en volante mixto con ida y vuelta. En febrero de 2015, Blanco fue enviado a préstamo independiente. Debutó profesionalmente el 17 de abril de 2016, contra Vélez Arfia. En marzo de 2017, El Rojo se lo compraría al conjunto de Bahía por menos de 500.000 dólares. Al año siguiente, en julio de 2018, fue enviado a préstamo a Defensa y Justicia, teniendo un rendimiento destacado. Volvería a Rojo, manteniendo el buen nivel que había demostrado en el alcohol, pero tuvo algunos encontronazos por los hinchas, empleé las negociaciones para renovar y terminó marchándose en libertad de acción. Blanco decidió no extender su vínculo en Avellaneda, ya que no le ofrecían una cifra acorde a la solicitada. Es por eso que finalizó su contrato a mediados del 2022 y fichó por el Tenipro One de Ucrania. En su nuevo club, sufrió algunas lesiones y en la Liga Premier de Ucrania disputó un total de 16 encuentros, metiendo un gol y repartiendo dos asistencias. Actualmente sigue en Ucrania, pero hay rumores que Blanco fue ofrecido independiente de los últimos días. Y si bien la dirigencia no lo descartó inicialmente, no es prioridad. Ahora pasemos a Nery Domínguez. Realizó su primera pretemporada con el plantel profesional de Rosario Central a mediados del 2011, luego de firmar su primer contrato. Debutó oficialmente con el camiseta de Rosario Central el 18 de agosto del 2012, enfrentando a Boca Unidos por la segunda fecha del torneo de primera B nacional. Ingresó a los 27 minutos de segundo tiempo en lugar de Alejandro Gagliardi y logró marcar el segundo gol de su equipo que le permitió ganar el partido. En 2015, con la llegada de Eduardo Caudet, fue una pieza clave en el equipo y titular indiscutible. A fin de año, decidió no renovar su contrato y emigra al Querétaro de México, donde ganaría la Copa México en 2016, pero tras no tener mucha continuidad, independiente en 2017, lo contrata a través de un préstamo por un año. Sale campeón de la Copa Sudamericana jugando varios partidos en un gran nivel. Tras pasar ese año en Avellaneda, volvería al equipo mexicano que lo volvería a prestar volviendo a Avellaneda, pero cruzaría de vereda para jugar en Racing. Nuevamente a préstamo con una opción de compra de 2 millones de dólares por la totalidad de su pase. Tendría un muy buen rendimiento y la academia compraría la mitad de su pase en un millón de dólares, firmando un contrato por 3 años. Saldría campeón en dos oportunidades con Racing en 2019, pero en 2022 termina su contrato con el equipo de Avellaneda y se muda de Chile, para actualmente jugar en la Universidad de Chile. Pasemos a Nicolás Domingo. El 29 de mayo de 2005, Nicolás Domingo debutó con la camiseta de River en la primera división. Su primer gol lo anotó contra Gimnasia Grima de Jujuy y se consagró campeón en el torneo en clausura 2008. En 2012 es parte de plantear campeón con River que volvería primera. A mediados de ese año y habiendo terminado contrato con River, es contratado por el Deportivo Cuenca. Luego pasaría a Banfield para lograr el ascenso, también con el equipo del Sur, y volvería a River Plate nuevamente y ganaría la Copa Argentina 2016 y la Recopa Sudamericana de ese mismo año. A mediados del 2017 recibió contrato con River y firmó con Independiente. En el rojo de Avellaneda alterna partidos como titular y suplente. Convirtió su primer gol en noviembre justamente enfrentando a River, partido que ganaría a su equipo por 1-0. Fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 y la Subuca Panc 2018. A partir de ese año se convirtió en referente y pieza clave en el mediocampo, siendo bancado por la hinchada de rojo por su entrega y desempeño en el mediocampo. En la temporada 2020 fue transferido al Olimpio de Paraguay, donde salía campeón del torneo clausura 2020 y a principios del 2023 llega a Patronato, donde actualmente juega con 38 años. Pasemos a Martín Benítez. En 2008, antes de venirse a probar al club de Avellaneda, se entrenaba en el club La Picada en Misiones. Concentró por primera vez por la fecha 15 del torneo de apertura 2011. El 4 de diciembre se ganó por primera vez la titularidad en su tercer partido y convertiría su primer gol en primera división en el empate 1-1 frente a New Orleans. En diciembre del 2017 se consagra campeón de la Copa Sudamericana sumando su primer título internacional con el club y en su carrera como profesional. En junio del 2018 renueva contrato con Independiente. El 8 de agosto del mismo año obtendría otro título consagrándose campeón de la Suruga Punk, agregando otra Copa Internacional a su historial. Arribó Brasil en el 2020 y tras una serie de préstamos en Vasco de la Gama San Pablo y Gremio, América Mineiro compra la mitad de la ficha de jugador en 900.000 dólares limpios para rojo en diciembre del 2022. Y a su vez se realizó un brindaje del 50% restante con las siguientes condiciones. Si queda libre en un lapso de dos años, el conjunto brasileño debe abonar a Independiente la suma de 2 millones de dólares. En su pose por el fútbol brasileño, ganaría el Campeonato Paulista en 2021 con el Sao Pablo y en la actualidad a sus 29 años juega en América Mineiro. Pasemos a Manuel Gigliotti. El 9 de septiembre del 2008 debuta con la camiseta de Old Boys contra Instituto de Córdoba, convirtiendo en un gol. Su primer gol en la primera división fue el 7 de noviembre de 2009, contra Tigre, en la goleada 4-2 jugando para Atlético Tucumán. Y a partir de ahí tendría un largo recorrido por San Lorenzo, Colón, Boca y llegaría a China, luego de ahorrar un penal decisivo frente a River Plate en la Copa Sudamericana 2014, quedando fuera de la misma. El club lo sube hasta junio con una opción de compra de 4 millones y medio de dólares al Chongqing Lifang, chino. En el mes de junio se conoce que es transferido definitivamente al club chino por la suma de 3 millones de dólares. El 17 de febrero del 2017 se hace oficial su paso independiente. El rojo adquiere el 100% de su ficha en 1.300.000 dólares. El Puma firmó hasta junio del 2020 y retornaba al fútbol argentino luego de dos años en el fútbol chino. Con el elenco de Avellaneda obtuvo la Copa Sudamericana 2017 siendo pieza clave en el equipo y aportando 4 goles. Al año siguiente obtendría otro título internacional conservándose campeón de la Zulugapang 2018, sumando su segundo título en su carrera. Extrañamente el técnico ayer Holland no tuvo ninguna relación con el delantero, que llegó a ser uno de los goleadores de la Superliga 2018 pero se quejaba de no tener la suficiente continuidad. Y así el Puma le dijo adiós a Independiente en su mejor momento, con 12 goles en las primeras 15 fechas del torneo argentino. Y a mediados del 2022 llegaría a Nacional de Montevideo, compartiendo plan de él con Luis Suárez. Y sería campeón en tres oportunidades. Actualmente el Puma con 36 años sigue jugando en el bolsón. Pasemos a Leandro Fernández. Se inició en las divisiones inferiores de Colón y posteriormente pasó a Defensa y Justicia. Marcaría su primer gol con la camiseta del Halcón el 10 de abril de 2010, en la victoria de su equipo por 3-1 ante el Atlético Rafaela. En 2012 ficharía por el Tijuana de México a pedido de Antonio Mohamed, que lo conocía de las inferiores de Colón cuando él conducía la primera. En enero de 2016 se confirmó su traspaso independiente. Debutó oficialmente en el rojo el 12 de febrero de 2016 en el empate 1-1 frente a Odoi Cruz, su anterior equipo, donde había jugado 44 partidos anotando 20 goles. El 21 de febrero de 2016 convertiría su primer gol en un clásico de Avellaneda que terminó empatando 1-1. En 2017 alcanzó su mejor nivel, coronándose campeón de la Copa Sudamericana 2017. En 2018 se lesionaría, pero sería parte de plantel campeón de la Copa Surugapang. Luego de su recuperación se había prestado a Vélez Arpia y el 1 de julio del 2020, al no renovar contrato con el club, se fue de manera libre. En el año 2022 volvería a rojo metiendo goles importantes, pero seguiría y a mediados del 2023 llegaba a Universidad de Chile, donde rápidamente se transformaría en figura. Sin embargo, su regularidad quedó en el pasado, luego de una complicación de salud que sufrió el delantero de 32 años. Sufrió una infección respiratoria, lo que le habría hecho perder 5 kilos y confesaría lo mal que le había pasado. Ahora pasemos a Lucas Alberto Tengo. Se formó en la Catedral Atlético Rafaela, debutó como profesional el 15 de marzo de 2022. En total jugó 70 partidos en el club santafesino y anotó 16 goles. En enero de 2015, y luego de varias actuaciones destacadas en Rafaela, fue estrapasado por una suma cercana a los 17 millones de pesos por el 80% de pase al club atlético independiente. En su debut oficial con la camiseta en el rojo, tuvo una destacada actuación marcando dos goles en la victoria 3-2 frente a Newell's. En el año 2017, bajo la dirección técnica de Ayer Holland, consiguió la Copa Sudamericana, siendo este el primer título de su carrera anotando dos goles en esa copa. Tras las idas y vueltas en la continuidad de Holland, llegaron más delanteros para encarar el 2018, pero esto redujo sus posibilidades de ser titular, por lo que se marchó a los rayados de Monterrey. Luego, tendrían un recorrido por equipos de fútbol argentino, en estudiantes New West Old Boys, Arsenal y Defensa y Justicia. Actualmente juegan el recién ascendido Instituto del Córdoba. Pasemos a Juan Manuel Martínez. Debutó en primera división con el equipo de Liniers en la temporada 2003, siendo utilizado en algunos encuentros. Pese a pertenecer a la institución hasta el año 2005, y ser uno de los campeones de esa clausura, tendría tres etapas en Vélez Sarfiel, consiguiendo el torneo de clausura 2009 y el torneo de clausura 2011. En julio del 2012, deja a Vélez Sarfiel para incorporarse al Corinthians de Brasil, quien le compra el 50% de su pase en una cifra cercana a los 3 millones de dólares. En el 16 de diciembre del 2012, se consagró junto al resto de sus compañeros, campeón del Mundial de Clubes tras derrotar al Chelsea por 1 a 0. En el año 2013, Corinthians aceptó la oferta de Boca Juniors por 3 millones 200 mil dólares, por el 50% del pase de Martínez, donde sería campeón con SNIC en 2015. En la temporada 2017-2018, llegaría Independiente, donde saldría campeón de la Copa Sudamericana 2017, y de esta manera, los hermanos Martínez se convertían en los primeros hermanos en ganar a Sudamericana, con la misma camiseta. Aunque lo más llamativo es que ambos lo hicieron ante un equipo brasileño, Nicolás ante el Guías y Juan Manuel ante el Flamengo. El último club conocido donde jugó fue el Almirante Brown en la primera vez nacional, pero en agosto de 2022 fue desafectado del equipo. Pasemos a ese aquí al Barco. En junio del 2016, fue subido a primera división por Gabriel Milito, cuando Barco se desempeñaba en la sexta división del club atlético independiente, por la segunda fecha del campeonato de primera división 2016-2017. El día de septiembre, marcaría su primer gol frente a Godoy Cruz, en un partido que terminaría con victoria de Rojo por 2-0. En 2017, se conservó campeón de la Copa Sudamericana, siendo pieza fundamental del mismo, con goles a Deportes Iquique, a Libertad de Panaguay en semifinales, y el gol más importante y uno de los más gritados por el hincha de Rojo, el gol en el Estadio Maracaná ante Flamengo, en la final que le daría a Rojo otra Copa Internacional. El 12 de enero del 2018, Barco es vendido a la Atlanta United, de la Major League Saucer, en la suma de 15 millones de dólares limpios para independiente. El 8 de diciembre del 2018, se conserva campeón de la MLS Cup y la Open Cup en 2019. En enero del 2022, se confirma su llegada a River Play a préstamo por dos años, con una opción de compra de 8 millones de euros por la mitad del pase. Actualmente, está en River rumbo a su primer título en el conjunto de Núñez. Hasta acá, llegamos con la segunda parte de ¿Qué es de la vida de los campeones de la Copa Sudamericana 2017? Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. Pronto traeré más informes. Saludos.